La misión lunar India Chandrayaan-3 ha llegado a un momento crucial después de 14 días de exploración en el polo sur de la Luna. Vikram, el módulo de aterrizaje, y Pragyan, el rover, se apagaron el 4 de septiembre debido a la falta de luz solar, su principal fuente de energía. La Organización de Investigación Espacial de la India informó que la nave entrará en modo de suspensión después de realizar experimentos in situ con sus cargas útiles. La incertidumbre rodea el futuro despertar de Vikram y Pragyan, ya que deberán sobrevivir a las extremas temperaturas lunares que pueden alcanzar los menos 200 grados Celsius. Además, su batería debe mantenerse en un nivel mínimo que permita su recarga cuando la luz solar regrese. ISRO expresó la esperanza de que ambos aparatos vuelvan a activarse con el nuevo amanecer lunar alrededor del 22 de septiembre. Durante su estancia en la Luna, Vikram ha ejecutado tareas cruciales, como analizar la actividad sísmica y estudiar el reflujo del calor y la densidad del plasma cerca de la superficie lunar. También, la misión logró un exitoso simulacro de despegue desde la zona lunar, un avance importante para futuras misiones de retorno a la Tierra. Esta hazaña convierte a la India en el cuarto país en aterrizar satisfactoriamente en el satélite después de Estados Unidos, Rusia y China y reafirma su presencia en la exploración espacial. Gracias por ver el video.